Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKean. En este segmento usted se va a encontrar con un líder hispano que ha tenido muchos reconocimientos últimamente. Él es Francisco Reyes. Francisco, qué gusto tenerte aquí en el programa. Mucho gusto, Tina. Mucho gusto. Has venido desde anoche aquí a Tulsa. Sí. Y pues vives en la ciudad de Oklahoma. Sí. Asististe a Capitol Hill. Sí, correcto. Qué interesante. Pues, justamente estábamos hablando de que a ti te han reconocido últimamente al primer hispano de Capitol Hill, habiendo tantos estudiantes hispanos allí. ¿Cuál fue el reconocimiento? El reconocimiento fue por los deportes. Pues, jugué fútbol, soccer y también corrí, que le dicen cross country. Y, entonces, en el Hall of Fame me reconocieron por lo que abarqué durante los cuatro años en la preparatoria. Mira. Entonces, en el soccer que le dicen Allstate cuando hacen una selección del estado entre los mejores jugadores. Entonces, mi último año que fue en el décimo grado. Ojo digo, en el 12. Sí. Fue reconocido por eso. Y luego también por el cross country. Terminé en los primeros diez corredores. Qué lindo. Y, entonces, durante ese tiempo también recibí otros reconocimientos durante ese año. Entonces, ya pasaron todos estos años y, entonces, yo tuve un amigo mío que era un cliente mío también en el negocio en el trabajo hoy. Que él también se fue graduado, ya fue un alumno en el pasado de Capitol Hill. Pero él es más grande que yo. Él tiene ahorita como 74, 75 años. Ok. Qué bueno. ¿Hispano también? No. Él es americano. Mira, qué interesante. Entonces, él fue el que me dijo, no sabes qué, por todo lo que abarcaste, lo que alcanzaste, te tenemos que reconocer por eso. Nadie te ha reconocido por eso. Exactamente. Y él estaba en la junta directiva de Capitol Hill. Sí. Ajá. Qué interesante. Pero no puedo creer que recién hayan reconocido a un hispano, habiendo tantos hispanos que han logrado más. Sí. Yo creo que debemos cambiar eso. Tenemos que poner a gente hispana como tú, ya, porque ya te has graduado ahí en la directiva. Porque debemos tener, eso es lo que nos falta aquí a nosotros los hispanos, que no entramos a las directivas para representar a nuestra gente. Sí, cierto. No entramos a las directivas de los afroamericanos, no estamos cruzando esas barreras. Porque las directivas no pertenecen solamente a los anglos o a los americanos. Claro, claro que sí, sí. Y, pues, durante este tiempo, este paso fue algo para abrir esa puerta. Exactamente. Y los tíos o otras familias también ya atendieron a la universidad, ya se han graduado, ¿me entiendes? Cierto. Entonces, pues… Esto es un ejemplo para ellos. Esto es un ejemplo, sí. Es un ejemplo. Entonces, yo sé que hay, siempre ha habido esos hispanos que fueron también alumnos míos en la escuela, que tuvieron ese potencial, pero tal vez por quizá razón o razones no pudieron seguir abarcando esas cosas. Porque hay muchos obstáculos creciendo en el sur. Oh, dime. ¿De qué obstáculos hablas ahora? Pues, la primera cosa es… no invierten dinero en esas escuelas. No le ponen la misma atención a los programas que hay disponibles para los estudiantes. Otra cosa también, pues, había muchas pandillas, drogas, violencia. Sí, todavía hay muchas. Entonces, todo eso es algo diario. No nomás es algo una vez a la semana o una vez al mes. Entonces, era algo que nosotros, aparte de ir a la escuela, a tratar de enfocarnos en el deporte o en la escuela, tenemos que enfrentar eso diario. Ay, ay, ay. Aunque no estemos… no tenemos que estar involucrados en eso directamente. Claro, pero estás ahí. Pero está uno ahí viviendo, está uno yendo ahí diario. Entonces… Sí, hay mensajes subliminales allí mismo, las paredes… Presión entre los estudiantes, ¿me entiendes? Entonces, ya enfrentando eso, esos son obstáculos que uno tiene que sobrepasar y enfrentar diario. Aparte, no incluyendo lo que tal vez uno tenga que enfrentar en su hogar. Yo crecí con mucha gente que tal vez no tienen hogares estables, por muchas razones. Entonces, eso también yo diría que eso es lo que afecta la mayoría de los estudiantes. Sí, sí, sí. Y me imagino que en algunos hogares, padres hispanos, los padres, les dicen a sus niños, bueno, si tú eres indocumentado, ¿para qué terminas la escuela secundaria si no hay futuro para ti? Sí. Muchos de ellos no entienden y no saben que hay futuro y en este estado el indocumentado puede asistir a la universidad. Claro. O tienes que cuidar de tu hermanita, así que necesitamos otro ingreso. Sin darse cuenta de, bueno, de los efectos que ellos van a tener con esas palabras, sabiendo de que un estudiante que tenga determinación va a lograr más y va a ayudar a su familia últimamente. Al último, al día, al final del día ellos van a ayudar a su familia con su profesión, con el dinero que ellos ganen, ¿verdad? También con el orgullo. El orgullo es algo bonito que hasta cierto punto el dinero no lo compra. Es algo que no tiene un precio. Exacto. Cuando los padres de tal vez como mis padres o de otra gente que han abarcado cosas que nunca se han hecho, tal vez entre la familia de ellos, es un orgullo grande. Exactamente. Entonces, tú eres el ejemplo. ¿Tienes hermanitos? Tengo un hermano mayor y una hermana mayor. Oh, qué bueno. Yo fui el más chico, pero fui el primero en la familia en abarcar. No nomás la escuela, hoy soy un dueño de negocio también. De eso quisiera hablar, por supuesto. Pero antes de eso, ¿qué posición jugabas en soccer? Centro medio, campista. Oh, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y quién es tu favorito? Ah, ¿de jugador o de equipo? Sí, no, jugador. ¿De jugador? Ah, hablando de un jugador presentemente o en el pasado. Bueno, ¿quién es tu favorito? El que te llegue a la mente rápido. Que me llegue a la mente, pues lo curioso es que tal vez no sea un jugador en el campo, pero yo diría que Jorge Campos, que era portero de la Selección de México. ¿Oh, verdad? Sí. Yo diría que lo admiraba porque era de tamaño pequeño, tal vez medía como 5, 5, 5, 4 en altura, pero tenía un corazón grande. Ah, qué interesante. ¿Y quién es el que menos te impresiona? ¿De jugador? No sé, no tengo nadie en mente que me impresione, al contrario, admiro a la gente, admiro a un jugador ya cuando llega a ese nivel, o tal vez la consistencia que se toma para mantener a ese nivel profesional, o tal vez a nivel mundial ya de selección. Cierto, es un trabajo, una dedicación tremenda. Cierto, y la conducta que lleva, especialmente cuando están jugando en la escuela secundaria, así como tú, debes tener bastante autodisciplina, ¿verdad? Sí, sí. Y por eso te admiro que tú hayas cruzado esas barreras, que hayas saltado esas barreras que has tenido ahí mismo en Capitol Hill, en el sur de Oklahoma City, y eres un ejemplo y te admiro por eso. Muchas gracias, sí. Cierto. Entonces, hablemos de la compañía donde tú has adoptado ahora, has comprado una compañía, ¿qué compañía es? La compañía se llama Stretch You, y yo empecé con la compañía en diciembre de 2010, y cuando yo empecé, pues yo fui el primer empleado en la compañía, y era un terapista físico, que le dicen physical therapist, que empezó la compañía. Entonces, cuando él empezó, él me dijo, mira, es una buena oportunidad para ti de crecer, de poder posiblemente tener tu propia tienda entre la compañía. Entonces, yo le dije, bueno, está bien. Ya empecé, me comenzó a entrenar él con los estiramientos, hacemos estiramientos y terapia con gente uno a uno, personal. Oh, es un franchise. Es un franchise. Sí, entonces ya empezamos, yo empecé con ellos por los primeros dos años, y durante esos dos años, mi compañero que es de negocio hoy, yo lo conocía desde niño. Mira, qué interesante. ¿Hispano también? Sí, hispano también. Entonces, cuando él estaba terminando su bachillerato en Roger State University, que está localizada en Claremore, Oklahoma, siempre nos manteníamos en contacto. Entonces, yo ya tenía como unos cinco o seis meses trabajando en la compañía. ¿Y qué estudiaba él? Él estudió Sports Management. Oh, igual que tú. O sea, algo muy similar. Y ya me dijo, ando buscando un trabajo. Entonces, él se vino a trabajar conmigo. Le dije, habla con el terapista. Lo conoció, le dio el trabajo también a él. Y ya de ahí, trabajamos un año y medio allá juntos. Y durante ese tiempo, nos sentamos y hablamos con los dueños. Y les dijimos, queremos estar parte de la compañía, pero queremos comprar una franquicia nosotros. ¡Claro! Entonces, ya ahorita ya vamos para cuatro años en Norman. ¿Verdad? Sí. ¿Cuatro años? Casi cuatro años ya en unos meses. ¿Y a qué público ustedes sirven? A todos. ¿A todos? A todos. Yo tengo gente de pueblos más chicos en Oklahoma, de Norman, Moore, el sur de Oklahoma City. Y luego también, hablando de condiciones físicas, tengo atletas, tengo gente que tiene MS, Multiple Sclerosis, Parkinson's, que son cosas así más graves, que les ayuda mucho por la estimulación del sistema nervioso. Oh, ¿verdad? Ayuda mucho con eso, sí. Entonces, ¿a ellos los envía el seguro, el doctor, o lo hacen simplemente porque ellos necesitan esto? A veces, simplemente porque ellos lo necesitan, pero también tenemos doctores que los refieren a nosotros directamente, terapistas físicos, quiroprácticos, que saben de lo que hacemos nosotros y les dicen, deberías ir a tratar esta terapia porque te va a beneficiar con la condición que tienes, o tal vez una lesión, una cirugía que tuvieron en el pasado. Entonces, trabajamos con un grupo grande de gente, de diferentes edades. Tengo niños a la edad de ocho años ahorita, nueve años, bien pequeños, que juegan deportes. Porque están jugando deportes y necesitan hacer esto por sí mismos. Más flexibilidad. Claro, el estiramiento es muy importante, ¿verdad? Sí. En todos los deportes. Uno se olvida, sube a la bicicleta, monta, regresa a su casa, ay, qué rico se siente, pero nunca se estiró. No, y yo diría una de las cosas, ahorita como estamos aquí sentados nosotros, la gente que se sienta por horas en una silla, eso es una de las cosas que le hace mucho daño al cuerpo. ¿Qué deben hacer? Sí, porque el cuerpo humano no estamos hechos para sentarnos en una silla, en esa posición por horas. Imagínate los que viajan de aquí, de Nueva York a Japón, a Tokio. Sí, yo tengo clientes que viajan mucho, sea por avión o manejan mucho, o sencillamente si están en un escritorio, sentados ocho horas al día, diez horas al día, ya tienen efectos graves que son crónicos a la larga. Oh, entonces, ¿qué ejercicios nos indicas tú? Ah, pues uno se tiene que mover, sencillamente, como me dicen en inglés, if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. Exactamente. Entonces pierden la flexibilidad, la movilidad, la fuerza en el músculo, en los tendones, entonces uno se tiene que mover, tiene que buscar la manera de hacer movimientos que uno no está haciendo regularmente diario, algo diferente, algo al opuesto. Claro, y pues a veces hay que saber estirarse también, ¿verdad? Sí, es educación. ¿Sí? Es educación. ¿Qué es lo más difícil de hacer en el estiramiento? Cuando yo hago el trabajo. Tal vez hay gente que es más trabajo estirarlos que tal vez otra persona. Oh, verdad. Entonces hay gente que sí se toma más, de mi parte se toma más esfuerzo físico. Mira, qué interesante. Para poder estirarlos, sí. Pues me alegro de que hayas venido al programa, espero poner tu información a alguien que necesite de tus servicios, porque ya se nos va el tiempo. Sí, no, está bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por venir al programa, ¿sí? Y ahí los dejo con temas en TOLSA. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!